Foto, Megamedia Foto, Megamedia Foto, Megamedia Foto, Megamedia Foto, Megamedia Foto, Megamedia Quieren que regrese a su tierra el Warkin Chill. Guión vecinos y familias del preescolar chancipal se manifestaron en el Palacio Municipal, para exigir la expulsión definitiva del tabasqueño Alfredo Juárez de los Santos Guach, quien presuntamente fue el responsable del robo del pasado fin de semana. Según la Policía Municipal, El Gua confesó en la vía pública que se había entrado a robar el pasado viernes por la noche, sin embargo se negó a declarar donde guardó las cosas, y lo llevaron ese mismo domingo al calabozo de la comandancia. La directora del Kinder, Silis Ellis, levantó la demanda hasta el lunes 1 de octubre en la FG con sede en Unugma. Pero debido a que no cuenta con las facturas de los equipos sustraídos, y que no hay pruebas contundentes de que Alfredo haya cometido el robo, tal como se exige en el nuevo sistema de justicia penal de Yucatán, no pudo remitirse a esta agencia, pues lo violarían sus derechos. Por lo que solo cumplirá un arresto de 36 horas en el calabozo, que venció la tarde de este martes 2 de octubre. El alcalde Valentín Petsi, pidió que ingrese a su oficina a una comitiva encabezada por Armando Canultzuc, presidente de los padres de familia. Entre las peticiones se solicita la expulsión del tabasqueño y la asignación de un velador. Buscan firmas afuera del Kinder, las mamás empezaron a recolectar firmas. Mientras una mujer de baja estatura, al parecer pariente del acusado Watt grababa con su celular a los manifestantes. Ante esto el director de la policía local, le pidió de favor que se alejara para evitar roces con la gente. Más tarde un hombre de camisa a cuadros y quien suponen es puñado del ladrón, fue sorprendido con una madera en la esquina de la 20 con 21. Al ver a los vecinos se asentó en madero, y también aceleró el paso para perderse. Tendrá velador por último Canultzuc después de varios minutos obtuvo respuesta favorable del alcalde, ya que por fin habrá velador en el jardín de niños. La encargada del colegio señaló que desaparecieron una bomba de agua, artículo de limpieza de los niños, y dos tanques de gas LP. Juárez de los Santos fue expulsado hace año y medio tras cometer varios atracos en casas habitación. Incluso las autoridades anteriores le costearon su viaje hasta Setierra Natal, pero el mes retornó con pretextos de visita a sus familiares y promesos de cambio. Esta misma tarde lo llevaron hacia el tambo de la SSP, para que cumpla con otro arresto de 36 horas a petición de decenas de quejosos. De igual forma los quinchileños aseguraron al munícipe que recaudarán todas las firmas que sean posibles para sacar al foráneo. Si es necesario también juntarán a aquellas personas que tiempo atrás fueron atacadas, para demostrar a las autoridades correspondientes el negro historial del hombre. Megamedia ¡Suscríbete al canal!